Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel. Yo, José. Y este es Leo, que ya se va. Y nada, que estamos en... ¡Gusto que te diga! Pues hoy vamos a empezar porque, niña, sinceramente... Con la mano en el corazón y los riñones árgeres. Mismamente. ¿Qué tal? Echon los pelos. Es que no te sacas. Yo soy feo. Estoy feo. Y luego me veo la jafa o la jafa más agrandada o más mengua a la cara. Cuestión. Que no teníamos nada para grabar, sinceramente. Franco, franco, franco. No teníamos nada ni grabar. Porque este hombre, ya sabéis, ha estado para chucho. Más que una pasa. Eso está para chucho. ¿Una pasa cómo está? Arrugada. Y está un asco, ¿no? Ay, a mí me gustan las pastas. Por eso estoy contigo. Pues, por eso. Desagradable. No. Desagradable. Lo que tú te dices. Es que esa cosa es que, mira, vamos a empezar por lo primero. Venga. A tu ayuda. Ching. Un maricón. Hay gente que se tira mucha tierra encima. Y no. Yo no estoy de acuerdo para nada en eso. Tenemos que darnos nuestro valor. Y no quitarnos. Porque es que es verdad. De siempre. Los pensamientos. Que no vale para esto. Que no vale esto. Siempre poniéndonos trabas. Bastante. Bastante es la vida. Jodía. Para echarnos nosotros encima. Más mierda. Sí. Lo que pasa es que cuando uno está un poco así. Tú sabes. Como revenido. Ya uno le sigue todo. ¿Tú comprendes? Eso sí. Entonces, pues a lo mejor tiene un día uno que tú dices. Qué asco de esto. Qué mal me veo. Pero que no. Que no. Que no. Escúchame. Que no. Que no hagáis eso. Porque eso es otra más que haceros daño. Gratuitamente. Porque es que verdad. Nos hablamos muy mal. A nosotros mismos. Que tienes un día raro. Eh ah. Pues tengo un día raro. No pasa nada. Nada. Yo me he permitido hasta tres. Fíjate. Tres días seguidos. Yo tres días seguidos. Pero hace cuarto le digo. Venga Miguel. Vamos que nos vamos. Porque si no entramos en un círculo que no. Que no. Que no. Que no nos lleva a ningún lado. Un círculo envicioso. ¿No? Ahí. Pasa. Esto. Bueno. Que lo he dicho. De que no teníamos nada. No teníamos nada grabado. Porque. Yo ayer. Me fui de. De. Comida de. De chicos. Se fue de comida de empresa. De chicos. Y me fui por. No fui por. Javi. El marido de. De veros. Y me fui con Juanjo. También un compañero de. De. De trabajo. De. De Javi. Y niña. Y quería que él se viniera. Pero él estaba lacio. Como él sola. Como yo. Como el pelo de las chinas. Y entonces. Me lo pasé genial. La cuestión. Que es lo bueno de ser gay. Que vas a la reunión de chicas. Claro. Y puedes ir a la reunión de chicos. Y que pasa. Porque te jata. Jata. Y la coges puja. Bueno. La cuestión. Que venimos a enseñaros. Un regalito. Que nos hayan hecho. Que muchas. Muchas. Muchas gracias. De antemano. Todavía no lo hemos abierto. Y. Y nada. Y mira que nos han regalado. Unas cositas de. De primor. Ay. Que. Oye. Nos hace una ilusión. Verdad. Verdad. Porque aquí está la dirección. Nos hace una ilusión. Perdón. Aunque sea una. Oye. Nos hace como. Y ahora que pasa. De que. Porque es de alguien de Canarias. Ella es. Una amiga. De Canarias. Eso. Nos ha dicho. De que. Que no quiere. Que dijéramos. Que esto es un detalle. Que ella quería tener con nosotros. Digo. Pero nena. Como no tenía contenido. Lo voy a mostrar. Que le hemos mandado un mensaje. Para decírselo. Así que nada. Pues. Mil gracias. Y nos lo has hecho. A través de primor. Que ocurre. Que la pobre ha tenido. Hay que ver. Hay que ver. El tema de. De correo. Con el tema de Canarias. Y España. Y España con Canarias. Porque hay que ver. El problema. Que tenemos. Mira. Intentó. Hacer la compra. Directamente. De primor. A nuestra dirección. Para que no viniera a nuestra dirección. No se lo permitía. Que si yo no lo entiendo. Después. Otra cosa. Lo intentó. Después lo intentó. Pasar por correo. Y tampoco. Y luego había comprado. Yo no se lo que vendrá. Porque. Nos comentó ella. Que tuvo que hacerlo. Porque lo que hizo mandar. Por correo ordinario. O certificado. No se. Pero que pasa. De que contenía líquidos. Y no. Por correo. No se lo permitía. Ni por las empresas. Que ha tenido una de problema de la criatura. Pues lo ha puesto ganas. Porque yo. Yo hubiera dicho. Anda. Yo digo. Mira. Partía maricones. Que os he querido mandar un detalle. Pero que me han puesto esta peca. Y listo. Y es que para mí me hubiera dicho. Bueno. Obviamente. Me hace más ilusión que me haya podido mandar. Pero que las chiquillas se la ha currado. La pobre. Que eso. Que eso. Es de valorar. Entonces. Paso a abrir. La caja. Pues la caja. No se como esta. San. San. No. Lo ves que por aquí. Que torpe. Pero donde se abre. Mira. Tú cortale todas las cacharras estas. Mira. Aquí tiene un troquelader. No. Pero está aquí cogido. Mira. Pues anda ahí. ¿Cómo estás? Pues te digamos que es una. Aquí. Aquí ya. Una. Papá noé. Que ha venido un poco adelantado. Ay no. No se puede. Tú sigue hablando. Papá noé. Que ha venido un poco adelantado. ¿Sabéis? Porque papá noé. Tiene unas contratas. Papá noé. Como no puede abastecer a todo mundo. Tiene unas contratas. Pues con las empresas de reparto. Con AliSpray. Con todas estas cosas. El sigue hablando yo. El trompiendo todo. Con Primo. Con AliSpray. Con Amazon. Tiene esto papá noé. Unas contratas. Vamos a sacar las cositas. Y nada. Ay que bonito el papel. En principio aquí está el papel. El Leo se quiere subir. Y no. No hay sitio. Tengo aquí gelos de. ¿De qué? O de Leo. Mira. Ay. Mira. Para nuestro Leo. Ay mujer. Ay. Me encanta nena. Porque es verdad. Porque. Cuando Maggie no se le podía. Porque Maggie era alérgica. Y a esto a Leo. Bueno. Le va a encantar. Espérate. Dale uno. Leo vente para acá. Ve Leo. Toma un premio. El Leo aprovecha. Cuando estamos autograbando. Para él lo investiga. Y hacer una contratata. Tú sabes ¿no? Leito. Toma. Toma un premio. Pero ven. Mira premio. Ay que rico. Ven sube. 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 Aquí. Sube. 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 Es que no lo veis. Pero bueno. Ya lo veis por ahí. Sube. 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 Sube aquí. Sube. Venga. Trae. Venga. Sube. Pero sube. Espera. Déjalo. Venga. Anda que le ha hecho asco. Te vas a comer. No. Claro. Para adentro. Pero ¿sabes lo que ha hecho? Que se lo ha comido como si fuera un paquete. Porque yo normalmente. Pero sigue masticando. Claro. Que me la ha quitado de la mano. Yo normalmente porque le doy pero lo parto. Porque es que se lo mete así como una. Anda. ¿A quién habrá salido? Que me habrá salido este perro. Ya. Churrita. Después tu dimas. Mira. Mira. Está ahí esperando. Está ahí como diciendo. Yo ya no me muevo de aquí. Pues ahora. Ay. Ya lo estoy viendo. Espérate. Ay. Mira. Un juego de. De esto de Adidas. Claro. De aquí habrá sacado mi niña. Pues. Claro. Ha tenido que sacarlo. Ha tenido que sacarlo. Ha tenido que sacarlo. Ha tenido que sacarlo. La colonia. Y demás. Oye mira José. Esto para que te guste. Ay. Y el desodorante. Mira que bien le viene. Desodorante. Y sin la bande. No. ¿Esto qué? Un gel. Lo ves. Pues esto va con segundas. ¿No? Sí. Esa va directa. Ay mira. Aquí. Aquí viene. Otro juego. Claro. Me supongo que uno para ti. Claro. Y otro para mí. Hombre. Para que no nos enfademos. Más que mi madre. Sí. 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 Y trae. A ver cómo huele ese. Tal cual lo mismo. Este me gusta. A ver cómo huele. Yo sí. Esos son los dos para ti. Para que me contaré que me duché. Qué sutil. Qué sutil. Qué sutileza más grande ha tenido. Es que. Tenéis mucho arte. Me gustan los dos. Algunas. Me gustan los dos. Pues estupendo. Pues mira yo. Este de hace lo he utilizado. Es adidas. Esto. Adidas. Lo he usado. Y sobre todo. Esto es buenísimo cuando vas al gimnasio. Porque aquí yo lo recargaba. ¿Sabes? Cuando se ve que estaba este. Pues yo lo cogía y lo recargaba. Cusa. Para cuando te duchas en el gimnasio. Una cosa estupenda. Pues ya no tengo excusa. Esto. ¡Ay! Mira. Un bote de Nivea. Pero que es especial. Sí. Con el arco iris. Ay qué chulo. Claro. Tonto. La crema Nivea para. ¡Ah! Porque no se puede. Bueno nosotros sí. Cuando van. Mantener relaciones. No utilizar. esto como lubricante. Pero mira, hoy me encanta. Pero viene la bandera gay, o sea que está hecho con segunda. La habrá comprado en el Jumbo. Ella es la Nivea. Es que a mí me encanta la Nivea. Mi madre es la que se echa por tu cuerpo. Y es que es eso. Yo, sobre todo la Nivea, la utilizo mucho en los codos. Neña, que los codos se secan de una manera bello. Es Nivea, Nivea. Porque hay otros botes que a lo mejor es más fluido. Esta es la Nivea, la azul, la de la lata. Aunque venga sin arcoíris, esta es con arcoíris, pero es la auténtica. Escúchame, que yo hacía mucho tiempo, ¿te acuerdas de la YouTube esta que entró en Gran Hermano? No la Verdeliz, sino otra que tenía un montón de suscriptores que hace... Una cara rubia, ¿no? Esta. Pues está uno de los tubos que decía que ya se lo echaba en el Pompis. ¿Y para qué es? Para que lo tuviera turgente. Digo, vaya, mira, no ibas tú mal en camino. Bueno, pues, ay, esto es, esto es una crema de mano, ¿no? Sí. Vegano. Ay, que me gusta. Bueno, ya que me acabo de echar. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Crema de mano, de coco, las dos, igual. Mira, hecha. Para que no nos enfademos. Todos repetimos, eh. Ay, mi niña. Me encanta. Me encanta todo detalle. Yo esto sí lo uso. ¡Mogoyo, mogoyo! Ah, que es una pegatina. Yo ya como... Esto es de los peluqueros, tú sabes. Qué arte está teniendo con todo así repetido uno para cada uno. A mí me encanta. A mí me encanta. Ay, espérate. ¿Cómo huele? A mí, para no abrirlo. Uy, qué fluida, qué... Es que lo que pasa es que tengo ahora hecha la nivea. Por haberte lo he echado a ti. No, pero es que para... A ver. ¡Ay, qué! ¡Uy! Huele muy bien. ¿Por qué que huele? Porque no huele a coco, coco pasteloso, ¿eh? No, no. Y aparte, mira. Espérate. A ver. Claro, es que tiene una idea ahora mismo. Claro, con la nivea. Porque a mí me gusta... Sí, pero esta sí. Sí, sí. A ver. Que no te deja la sinpringoso. Vegan. Porque esto es muy importante, que no... Y bueno, y ya lo que queda... ¡Ay, no! Que quedan más cosas. ¡Ay, Mari! Hombre, por supuesto. Viniendo de Rimo. No. Pero nada más que nos ha traído una. Porque Primo es muy malo. Uy, a este le encantan los ositos estos algos. Sí, sí, sí. Pero desde que... Desde que eras, chicos. Vamos, desde que empezamos juntos... No, yo... Amo, veis, que a ti te gustaría desde que tu madre te parió. Bueno, unos meses después. Pero que desde que estamos juntos, pues de siempre... Los ositos estos de Calibo... Porque los comí en Alemania. Sí. Entonces, pues siempre me ha gustado y me sigue gustando. Yo nunca he sido muy chuchón. Pero yo esto... Y los citratos... Que se llamaba el citrato, ¿no? El regalí. Sí, el citrato rojo. El citrato rojo. ¿A qué se dice citrato? El citrato rojo, el regalí, el negro. ¡Ay, me encantaba! Y los supositorios. ¿Te acuerdas de los supositorios? Eran unas pastillitas... Ah, sí, que parecían cápsulas, ¿no? Sí. Parece como de medicina. Que también era de regalí. De citrato. Aquí se ha dicho citrato. ¿Cómo se dice vuestra tierra? Citrato o el regalí negro o el rojo. Sí, esto es la chuchería de los chiquillos. Y mira, y aquí nos trae un texto que es de Biokarma. ¿Biokari? Biokarma. ¡Karma! De momento se lee, ¿eh? Hay veces que veo... Yo me equivoco más con una escopeta de feria. Me parece que es como un... ¡Ay! ¡Oh, qué bonito! La bolsita es que viene con una bolsita. Pero es que la vela es más grande que... No, porque está dado, ¿no? No, sí, pero es que... ¡Ay, mira! ¡Ay, es un coco! ¡Ay, qué es un coco! ¡Ay, qué bonito! Y esto no huele a nada, pero seguro que es de cera de... Sí, huele a coco, ¿eh? ¿Sí? A mí no me ha olido. ¡Qué bonito! Es de cera esta... ¿Cómo se llama? Yo qué sé. ¡Ay, sí! La cera de soja. Eso, la cera de soja. Y mira, y tiene... Y es como un pano. No, no... Es que el pobre no sale, es nada más que va. La típica mercadona. Esto es la típica llamita, que ya sabéis que hace como las chispitas... Que son así de madera. Y niña, que nos ha encantado. Que muchas gracias... Bueno, a todos... Yo estoy encantado de todo. No, que sí, que sí, que sí. Esto... Esto es más para mí. Porque yo soy más... Más tontito de la vela. Esto... No, no, la verdad. Lo voy a utilizar él. Yo más que yo. Pero eso... Esto con suerte lo utilizaremos los dos. Y esto, pues... Ya que... A ver... A ver si lo utiliza él. A ver si lo utiliza él. A ver si lo utiliza él. Que nada, que... Lo iré enseñando poquito a poco cómo se va gastando. Bueno, para dentro de cuatro años. A lo mejor os enseño que lleva esto gastado. Ya sabéis que él se ducha una vez de seis en seis meses. Que... Os dejo y ahora seguimos hablando que ha venido la tita Reme. ¡Ay, Mari! ¡Ay, la tita Reme! ¡Ay, la tita Reme! ¡Ay, la tita Reme! ¡Venga! ¡Vau! Pues estamos aquí ya con la tita Reme. Ya está ahí, ya está. Que claro, la ha dado a... Al Leo. Y ya... No te lo vas a cortar de tu vena. Claro, lo que dice... Y yo vino el Antonio. Tita, si tú le das a la luna, pues ya no se mueve de la tuya. Esto es así. Y hemos partido con un poquito de sanchichón. Una cosita curiosa de esta propia de esta feta. ¿Verdad? Si. Decimos no tenemos nada. Tenemos ahí las gámaras, las costillas, no tenemos nada. Y es de todo. ¿Verdad? De todo. Y es que... Porque la tita Reme ya sabéis de que a ella le gusta. Si se toma algo... Le gusta el coquillón. Si a mí esto lo ha hecho, no. Porque este estuvo en la cabeza. Y no, no. Oye, pues está bueno. Si está bueno, hombre. Pues este... Pues este está tierno. Pero el que yo me comía el que a mi hermana estaba como un pelote. No, pues ya te lo he dicho yo. Que este lo había abierto yo de que estaba tierno. Este es del lote de jamón. Diservadito. Este es del lote de jamón que me regaló mi mami. La paletilla que venía con el salchichón, el chorizo bérico y el trozo de queso. Pues está el salchichón. Pues está buenísimo. Está muy bueno. Está muy bueno. ¿Y María ha abierto el queso? El queso que venía con el queso. No, no ha abierto. Sí. El de jamón se lo ha comido ya. El que venía con el jamón se lo ha comido ya. Ah, sí. Pero tiene dos trozos allí. Exacto, no sé, pero... Hay vacío. No, pero eso es... Que le estaba diciendo... Hay de mosquitas, niña. Mosquitas de esas chiquininas. Sí, igual que mi hermano en su casa. De esos chiquininos. Pero sí, pero tú me estabas diciendo que es el vecino de abajo. Es lo que tú estuve diciendo. Que se va a estar adelante, güey. El vecino de abajo. Que guarro. Que lo estaba diciendo la María. Este me lo estaba diciendo. Pero no diga nombre. Ay, cállate. Hago un pip. Después cuando he dicho hago un pip. Bueno, dilo otra vez y a la cuenta. Que eso, que dicen que... Pero claro, no va a llegar a casa de tu tío. No, pero claro. Y la María también me lo ha dicho. Que estaban diciendo eso. Pero que... Que hay muchas mosquitas chicas. Que hay muchas mosquitas chicas. Que pasa que hay una... Una placa. De mosquitas. Sí, es que son esos. Mira, y aparte, mira. En el techo se ven un montón. Pues por aquí hay un montón. Son como mosquitas. No, también somos unas guarras. No, no limpian. Yo cojo esto. Sí, 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 sí. Son como mosquitas de la fruta. Veo, porque no te ponen etiquetes tú. Te voy a dar lo que te ha dado. Es lo que te ha comprado la miga. Mira. Mira, mira. 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 Y también nos ha traído... Nos ha traído un éxito, eh. Nos ha traído un éxito, eh. También nos ha traído la primera cata. De... La primera cata de la carne que vamos... Que se va a hacer para Nochebuena. ¿No? La carne mechada. No le gusta la carne mechada. No le gusta la carne mechada. No le gusta nunca. La carne esa que hace mi... Porque en realidad no es carne mechada. Es carne es la cinta de lomo que mi madre la hace con una salsa, ¿no? Ya está. Ella le echa algo que le sale del higo. Ya está. Y... Y después la pasa por... Ya está. Y ya está. Pero en realidad no es carne mechada, ¿sabes? Si no es un lomo. Y a mí no me gusta eso, porque está más seco, que lo gustó. Bueno, sí. El lomo es que... El lomo es seco, claro. Lo que le pasa es que le echa la salsa. Y como a mí no me gusta, pues yo nunca la como. Sí, porque la salsa es un poquito picantito. A mí sí. Por eso en casa de ellos, cada vez que... Ay, yo no quiero carne, yo no quiero carne. Yo sí, yo quiero mi carne. ¿Dónde está mi carne? Después de saltarnos de todo... Ya empezamos. ¿Quién quiere carne? ¿Quién quiere carne? Yo, yo, yo. Vale, vale, vale. Sí, sí. Hay que comerse de todo. Pues yo me estoy gastando de esto. Bueno, pues ya está. Ella decía esto. Pero yo nada más que quiero... Una rodajita. Y una rodajita. Pero esto no me hace gracia, Ale. El cacharro ese no. El rosto. El rosto. El rosto. El rosto. Es que el rosto... Es que es como una regañada, ¿verdad? Sí, es eso. El rosto. Pero el rosto está buenísimo, ¿eh? Sí, está buenísimo. Mira, que no está duro. Es una cosita así. No se dice, verá. Está duro. Y está hueco. Y está... Yo lo que digo, que como la va a salir a mi madre tan duro, si es del mismo lote. Del mismo lote, la musaza se le iba cogiendo todo. O a lo mejor, que la he abierto, la he quitado el plástico y de esos se ha secado. Sí, dije que era más... Más cabrillo. Más cabrillo. Más cabrillo. Yo. Mi hermana dice, ten cuidado con los dientes porque lo duro que está... Digo, no es verdad, pero esto está buenísimo. No, a nosotros todos, el Ramón y todo está bien. Mira, no, que me estoy acordando de cuando le hemos dicho que se sentara a grabar con nosotros. Dice, ¿verdad? Pues di lo que ha dicho. ¿Qué ha dicho yo? Porque dice yo, vamos a grabar porque no teníamos nada grabado. Y ha dicho tú. Eva, dilo, dilo. Claro, porque estos días con la carita alegre no hemos hecho nada. Claro. Y es que ha que cambiar mucho cuando estás... Claro. Y se pone a grabar. Le cambia la cara. Hola, buenos días. Aquí estamos. Le cambia. Por eso yo quiero que él grabe, graba. Venga, graba. Como que se hace un ratito. Y yo lo miro y digo, veanlo. Claro, venga que grabe. Ahora, el corte y hace otra vez. La cara la hace un bro. Como el culo. Para abajo. No, 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 no. De Pepe, tienes unas costas. Pues nada, desearle pedir Navidad. Porque claro, este vídeo ya es antes de regresar a la Navidad. Bueno, por favor. Sí. Felices fiestas para toda la gente y que estemos todos muy contentos. Ya está. Y que no os peleéis, que no merece la pena. Eso. Y ya está. A seguir comiendo. Ya seguir comiendo. Que está esto muy rico. Sonrisa. Eh. Sonrisa. Nos vemos mañana. Pues tenemos. Ay, cabellito alegre. Ja, 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 ja. Ya me alegre a la panía. Esta casa es una casa de artista. Porque, primero, este. Este acaba de levantarse de la siesta. Bueno, de la cama. Que está fatal Y le digo Tienes que poner cara sonriente Porque no hemos despedido el vídeo Y el Leo estaba en el sofá Yo lo largo aquí todo Pero dormío, dormío, dormío Y claro cuando me ha visto con el movimiento Mirad, que no es broma Ha visto el movimiento Y dice que venga Que me tengo que levantar para grabar Pues ya está Ni ha rechistado ni nada Este es haciendo un drama Pero mi Leito Más dispuesto Para que todas las cosas Ya se va, mi niño Él tiene que hacer eso, venga Pues hasta que yo no esté Uy, mira, he encendido ¿El este no te lo quieres arropar? No, no, no tengo frío Pues lo he encendido Porque estoy aquí Con el ordenador Yo es que al final yo lo casco todo Yo estoy un arcahueta Yo lo casco todo He estado yo con el este Pasando los Los clics de De ver Para mañana Para el vídeo Porque Ay, tío mío Y editando Porque si no Editando, claro ¿Qué pasa? De que me doy cuenta Que con la tontería Comiendo con tu tía No hemos despedido el vídeo Que no hemos despedido el vídeo No le he dado despedido Claro Y sobre todo eso Que no le he dado Bueno, sí le he dado Pero me parece poca Las gracias a A Tú ya sabes Quien es Ah, a nuestra amiga La del detallito Sí De Canarias Entonces, pues para decirte Que me ha encantado Bueno, la vela Ya la has visto Que yo la he tenido puesta La comida Porque a mí siempre me gusta Tener una velita ¿Sabes? Porque como nosotros fumamos Que no deberíamos Que yo lo sé Pero A mí me gustan Tus traves Y entonces, pues Que queda muy graciosa La de la llamita esa Que yo no la había visto nunca Sí, pues yo Tengo ahí una vela Que la compré Quiero recordar Y no la he terminado Porque es que me recuerda A mi padre ¿La vela? Tu padre tenía cara de vela No, pero es el olor Porque mi padre utilizaba Una colonia Que No sé si era Bruce 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 Pero Era verde ¿Sabes? Esperaste O yo no sé Que colonia es esa La Bruce Y vamos a comparar Una persona Con una vela O sea No, es una persona Ah, el olor, ¿no? El olor Ah, vale El olor Cariño Por eso Porque es que Bueno, la encuentro Mari No sé No sé si la terminé El año pasado Porque La tenía ahí Guardada Era una vela Que la compré Creo que hace Dos navidades Que las sacó días Que vendían una roja Y otra verde Pues la verde huele mucho a vino Ah, ya se huele ¿Sabes, no? Entonces, pues, niña Pues me recuerda muchísimo El olor a mi padre Porque, no, ¿verdad? Mi madre es lo mismo Mi madre Bueno, que yo Le cogí una mañiña A esa colonia Vale La de mi madre Chané número 5 Ah Qué pasa De que Le regalé un año El chané número 5 Porque esa es su colonia De siempre Ella siempre El chané número 5 Que pasa Que cuando le daba Mi niña Cuando le daba Los síncope Pues empezaba a transpirar 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 Y solo se me quedaba a mí Y yo pasaba un miedo Digo, mamá No te echen más La La galonía El chané número 5 Por favor, ¿eh? Porque, claro Me recordaba cuando le daba El síncope Que le daba En el portal En la calle Que yo en aquella época Tenía lo mío De mi agorafobia Bueno, niña Que venimos a despedirme Bueno, niñas Y niños Que nada Que lo vamos a dejar aquí No obstante Nuevamente Muchos besos A tú sabes quién Y Ya Porque Madre hija Porque ¿Qué lo tengo que decir? ¿Qué lo tengo que decir? Ya no digo más nada Madre hija Ya no digo más nada Es madre hija Pero bueno A las dos A las dos Un besazo muy grande Que lo he dicho Que tendréis Seguramente Vídeos Para Para El domingo Sí, ¿no? Hay que grabarle a esta gente Sí, claro Por eso Porque No obstante Hay también gente Que van a pasar a Navidad Solos Que se pasan Tupendamente Sin suegra Sin nuera Sin... ¡Anda! Que vamos Al paso que va la burra Yo creo que nosotros dos Al final No hagas Volver en la mesa Al paso que va la burra Yo creo que nosotros dos Aquí Vamos todos Bueno Es que es eso Las circunstancias Son las que se dan Y claro Si no te está Como está Porque es que Este es una artriz Perfecta Entonces De Oscar Sí De Oscar Madre Porque de otra cosa Que eso No, esa de Oscar Madre A mí me dio una salchicha A la honda ¿Lo ves como me tira de la lengua? Es que me va a tirar de la lengua Y este vídeo ya va Hasta donde va Picardín, picardín Lo dicho Que ya sabéis Que disfrutad El día Disfrutad el momento No penséis en nada Y ya está Si os coméis Una buena salchicha Esto es lo que os lleváis Y si no Pues una gambita Ya está 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 Que lo dicho Que ya sabéis Suscribirse Dadle a like Y compartid Y nos vemos El día de noche buena ¿Ya? Eh Venga Chao Chao Que la acción es Que la acción Que la acción de coño No digas las palabras brotas Es que Tú no sabes Ya lo sé A mí me da igual Que lo desmonetiza Que lo desmonetice A mí me gusta Y yo de mi vida hago Lo que me sale Es el mismísimo coño Como decía mi María Jiménez Toma por culo ya Hombre Y ahora me tiró el alba ¿No se ha jodido más ya ahora? Con las flores Que lo he dicho Y las alergias Y todo Ay señor Esto es todo fatal Oh Te do CC por Antarctica Films Argentina